Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque la ley que hizo Irene Montero y el señor Sánchez sobre el CSI, pues es una ley que está sacando a los violadores, a los pederastas, a todos los depredadores sexuales a la calle en manadas directamente. Se podría decir que la ley de las manadas, porque lo que está llenando las calles son de manadas de agresores sexuales. Y dicen que en esta ley un miembro de la manada ha logrado rebajar su pena precisamente por la ley de Irene Montero. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los San Fermines de 2016 en aplicación de la ley de solo CSI. La sala de lo civil y penal de este tribunal sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima o cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó sensiblemente, según ha informado el propio tribunal. Así, según explica la sala, la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años, tres meses y un día a 13 años. En consecuencia, explican, los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible, que efectivamente están dentro del arco penológico posible, pero que a juicio de la mayoría de esta sala ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia. Esta resolución ha sido adoptada por dos miembros de la sala, mientras que la tercera integrante ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena. Pues amigos, la verdad que es una tras otra la de esta gente. Lógicamente, el abogado de la manada agradece a Montero lograr rebajar la pena a uno de sus condenados. Vamos a escucharlo. Y dije una expresión parecida a que la estupidez humana no tiene límites. Bueno, pues la transcribo igualmente ahora. La estupidez humana no tiene límites, incluso te puede llegar a ser ministro. El problema es que es ella, es ella, la señora Montero. Pero no solamente ella. La señora Montero y todos sus atláteres. Yone Belarra, Victoria Rosel, Ángela Rodríguez Pam y el presidente del gobierno. El presidente del gobierno y el conjunto de los miembros del Partido Socialista que forman parte del gobierno. Los responsables de hacer una ley en la cual hoy sale muchísimo más barato violar a una mujer que con la reforma anterior. Hoy tendría que decirle, hombre, muchas gracias. Pero muchas gracias desde el punto de vista que le puede referir una persona que ha violado a alguien. O que está condenada por violar a alguien. Pues ya lo tenemos, señor Dalmao. Una ley que es un engendro político y que está teniendo unas consecuencias dramáticas. Y lo que es increíble es todavía que este gobierno se venda como el gobierno que defiende a las mujeres. Será el gobierno que defiende a los violadores. Directamente porque hace leyes para beneficiar a los violadores. Y que sus penas sean mucho más bajas. Sin embargo, la derecha no ha sido capaz de transmitir verdaderamente el problema que han traído esta gente con esta ley. El retroceso es una barbaridad lo que hemos llegado. Irene Montero dimite. O sea, es que es lo que hay que decir ya. Irene Montero, vete ya a tu casa. O sea, lo que estás haciendo con la ley de sí es sí, rebajando las penas de 1 a 4 y de 4 a 12, bajando el tipo básico. Bueno, lo estamos viendo. Es que la manada, detrás de uno irá a otro, evidentemente. Se está beneficiando de todos estos beneficios de la rebaja de la pena. Irene Montero parece mentira. Y este gobierno, que es la que ha aprobado esta ley y que la han defendido. Bueno, y también ha habido gente de Ciudadanos. Y ha habido gente también de partidos políticos que han defendido esta ley. Antes me preguntaba una persona de Ciudadanos que cuándo habían defendido Ciudadanos. Pues sí, evidentemente Ciudadanos defendió esta ley. Entre ellos, algunos diputados de Ciudadanos fueron los que apoyaron, votaron, auspiciaron y defendieron esta ley de Ciudadanos. Prueba de ello que Ciudadanos ya no está. Pero es que el problema es que lo teníamos correctamente estipulado dentro de los artículos del 178 al 182. En los tipos básicos, en el tipo cualificado y en el tipo hipercualificado. En todas sus secuencias, como era el abuso, desde el abuso hasta el acoso. Con todo el articulado de 178 al 182 en el cual el abuso sexual y en todos sus subtipos agravados se encontraban precisamente todas las barbaridades que se podían cometer dentro de lo que representaba la antigua ley de nuestro Código Penal. Pero es que ahora estamos haciendo que coexistan tres leyes. La anterior en la cual habíamos juzgado precisamente a muchos de ellos que ahora se están acogiendo a los beneficios de esta ley. La ley de CSI, que la señorita Montero es la verdadera responsable de esta ley, apoyada y amparada directamente por el gobierno y por la reforma de la ley que en este momento representa lo que ha representado el fracaso de la ley de CSI de la señorita Irene Montero Dimite. Con lo cual tenemos tres tipos de leyes en los cuales evidentemente los agresores se van a fundamentar para que vayan saliendo pormenorizadamente a la calle. Y esa es la realidad de cuando la izquierda legisla y cuando nosotros dejamos en manos de la izquierda lo que son nuestros derechos y libertades fundamentales.